Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar, porque veo que son unos estudiantes que estudian, vamos a ver programación orientada a objetos, o sea, ya vamos a empezar realmente con la presentación, ya la clase pasada estuvimos haciendo una pequeña introducción, pero no les quise dar, fue una especie de tráiler, como vieron cuando dan las películas, hacían un pequeño adelanto, más o menos, ven que tienen una colilla, es bueno, esa sería la idea, pero ahora nos vamos a introducir ya realmente con la presentación que corresponde para empezar a trabajar. Primero que nada tenemos que comprender qué es lo que es la programación orientada a objetos, empecemos qué es lo que es un objeto, no es cierto, entonces yo voy a hacer algo un poco sucio, pero para que se entiendan, vamos a abrir el paint. Se ve, no es cierto, la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bien. Yo tengo un objeto, ¿cuál es la idea de la programación orientada a objetos? Nosotros tenemos que basarnos en la realidad del mundo, y tenemos que hacer lo que se llama una abstracción de las características o necesidades que nosotros, mejor dicho, de las características de ese objeto, para poder satisfacer una necesidad. Ahora, a ver, vamos a hacer un poco más claro. Una persona, una persona es un objeto, es un objeto que tiene una cantidad infinita de características. Sangre, altura, color de pelo, largo de pelo, por decir, calzado, se entiende, muchos, muchos, muchas características. Ahora, dentro de un problema, a nosotros hay características que nos pueden interesar y otras realmente no. Bueno, entonces hacemos una abstracción de eso, por lo tanto, al momento de hacer esa abstracción, nosotros estaríamos haciendo lo que se llama una molde, que es la clase, en el caso de programación. Bueno, y dentro de esa abstracción, nosotros tenemos un objeto. ¿Qué es lo que es un objeto? Es una entidad, entonces, para hacer una pequeña definición, es una entidad que tiene características, a las que nosotros vamos a interpretar como atributos. Atributos. Esos atributos son las variables en programación. Y a la vez, ese objeto hace acciones. Esas acciones, nosotros en programación las vamos a interpretar como métodos. ¿Sí? Ahora, mucha introducción, mucho de nada. ¿Por qué hice este dibujito? Porque era un poco para, también hace las características. Por ejemplo, yo tengo un cuadrado. ¿Sí? Pero, el cuadrado puede tener muchas características, un cuadrado con más rectángulos, la altura, que tiene contorno negro, no sé. Habría que hacer una abstracción de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos resolver. Vamos a ir al código. Vamos a ir al código mejor, para que se entienda un poco más. Primero que nada, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a ir a application. Le vamos a poner programación orientada a objetos 1. Porque vamos a hacer muchos ejercicios. Y de acá, a fin de año, con programación orientada a objetos. Tocando distintos temas. Vamos a... Eso no quiere decir que no vayamos a tocar algunos temas después con programación modular solamente. A lo mejor, para reforzar, por ejemplo, matrices, bueno. Vemos algo más sencillo. O vectores. Y no hace falta que hagamos todo lo que es la programación orientada a objetos. Pero este va a ser nuestro eje, nuestro tronco en el aire. Bien. Ya tenemos... Esto lo vamos a cerrar para que no se nos complique. Tenemos nuestro método principal. Y como ahí les dije, nosotros necesitamos hacer un molde. ¿Qué es lo que es el molde? La clase. Primero que nada, sería bueno también tener... Una distribución. ¿Sí? Una distribución más ordenada. No la vamos a complicar. Mejor agregamos la clase. Botón derecho. Y hago clase. Primero. Por nomenclatura. Por nomenclatura, el nombre de la clase... Empieza con mayúscula. ¿Sí? Persona. Y se recomienda también por nomenclatura que vaya en singular. Profe, pero si yo le puse y me anduvo bien. Es una nomenclatura. Que va a ayudar después cuando vos tengas un proyecto más grande. No solo en Java. Puede estar hecho en Angular. Puede estar hecho en PHP. Puede estar hecho... No importa que si vos respetás ciertas nomenclaturas, vas a tener un código mucho más limpio y legible. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos nuestra clase. Entonces, como bien dijimos, un objeto tiene infinitas características. Pero nosotros tenemos que ver qué características se ajustan más a nuestro problema para poderlo resolver. Entonces, al momento de hacer esa abstracción, nosotros estamos creando lo que se llama un molde. Una clase. Por ejemplo, vamos a decir que de la persona, a mí solamente me interesa de edad. Pero, ¿por qué no? El nombre y la apellida. Ahí dice lo que se llama entonces la abstracción. Yo solamente necesito esto. Como bien dijimos, podría haber puesto color de pelo. Pero, para mi caso, no hace falta. O color de ojo. Bueno. ¿Sí? Yo acá hice un molde. ¿Por qué digo que es un molde? Porque realmente es una clase... Esto no es el objeto. Ahora vamos a ver lo que es el objeto. Yo me vengo entonces al método principal. ¿Cómo llamamos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el objeto? Persona, ¿no? Bien. Llamamos al objeto persona. ¿No es cierto? Ahí lo estoy invocando. Que realmente, acuérdense. Esto es una variable. El objeto es una variable. No la compliquemos tampoco mucho. Solamente para tener una idea de lo que se está haciendo. Entonces, tipo de variable. Esto es una variable compuesta. El objeto es una variable compuesta. ¿Por qué? Porque como lo estamos observando, ya no está compuesta. ¿Ven? Estos son variables primitivas. Int no lo podemos desarmar. Pero persona tiene string, string, int. ¿Ven? Por eso una variable compuesta. Ahora, esto que está acá es el molde. Le estamos... Porque al momento de trabajar con la programación orientada a objetos, A la computadora le estamos trabajando. Mejor dicho, en la computadora nosotros trabajamos de otra forma lo que los recursos. La memoria, el disco. Sí. Más que nada la memoria. Bueno, igual eso no se asusta. Solamente ustedes lo que tienen que enfocar es la sintaxis y nada más. ¿Pero qué está pasando acá? Antes yo decía, mira, yo necesito un espacio de X tamaño. Por ejemplo, si era un int, ya sabía la computadora que era tal tamaño. Y que se va a llamar edad. ¿Sí? En el caso de personal, sí. Algo parecido. Pero más que nada le está diciendo acá, mira, yo necesito que esto que está acá vaya a tener la forma de esto. ¿Sí? P va a tener la forma de persona. O sea, lo estoy moldeando. Ahí lo estoy empezando a moldear con la clase. Pero todavía no tiene un espacio asignado. ¿Y cómo le asigno el espacio? Cuando se llama, cuando lo instancio al objeto. ¿Cómo lo instancio al objeto? Con la palabra reservada. Ahí yo estoy recién asignando la variable. Pero tampoco le estoy dando valor. Simplemente estoy haciendo esto. Eso es porque ya estamos trabajando con, como bien les digo, con variables compuestas. Personas. Ahí está. Listo. Ahora sí, hemos llegado al mismo nivel que estábamos acá. Ya tengo lista mi variable para trabajar. Pero bueno, seamos un poco más claros. Mi objeto. Entonces, esto que está acá es el objeto. Esto que está acá es la clase. Es lo que moldea a mi objeto. Porque este objeto, en otro caso, puede tener otra forma. ¿Sí? De acuerdo a la necesidad del proyecto. Y esto que está acá es lo que se llama instancial. Es lo que ya se reserva. Le estoy diciendo a la computadora, reservame esto en memoria. ¿Sí? En cambio acá, en las primitivas ya directamente, lo declaramos y ya se reservó esa posición de memoria. Porque ya están armadas. Ya sabe la computadora cuánto es el tamaño y todo. En cambio acá, no se veía cuánto era el tamaño. Primero lo dibujó y después lo reservó. Tengo un poco la explicación por qué tanto. Pero después cuando programen va a ser automático y todo. No se vayan a asustar en ese aspecto. Ahora. Ya sabemos entonces lo que es un objeto. Ya sabemos cuál es el objeto. Ya sabemos cómo se llama esto. Instanciar. Que es importante para reservar la memoria para que trabaje. Porque si yo hago lo siguiente. Fíjense. Vamos a hacer. So. El valor de. O que no hago la edad es. Así empezamos a utilizar las variables. La edad es. Para no complicarla. Entonces nosotros vamos a empezar. Inicializar las variables. Vamos a poner un nombre. Por ejemplo. ¿Qué nombre le puedo poner? Axel. ¿Cómo se porta el axel? Ahí está. Fue el primer nombre. ¿Qué edad? ¿Está bien así? Perfecto. Bueno. Entonces nosotros. Vamos a empezar. Lo que nada. Vamos a utilizar la variable. Así vamos a hacer los distintos experimentos. Para comprender. Ahí está. Bueno. Acá. Simplemente he hecho puro texto. De hecho. Si yo lo levanto. Lo único que van a ver es. El nombre es. El apellido es. La edad es. Nada más. Tienen que quitar un poquito. Nada más. Ahora. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacíamos para navegar y poder ver estos datos? A ver. ¿Concatenar? ¿Sí? Concatenar. Perfecto. ¿Y cómo? ¿Qué más? Acá hay un texto. A ver. Más nombre. Error. Vamos a. Ahí está. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque. Para esta clase. El alcance de la variable. Esta. Que está acá. En realidad hay muchas formas explicándolo. Lo voy a explicar por el lado del alcance. El alcance de nombre. Sí. Se está limitando. ¿Sí? A estos. A estas llavecitas. En cambio acá. No lo encuentran. Podríamos. Podríamos haber hecho que llegue. De otra forma. Haciéndola una variable. Estática. ¿Sí? De otra forma. Pero yo no puedo acceder acá. Nombre. Para él dice. ¿A dónde está nombre? No sé quién. No lo conozco. Por lo tanto. Si yo quiero acceder. ¿Cuál era el signo. Para navegar? ¿Cuál era lo? Para poder navegar. A la clase. Ver sus propiedades. ¿Qué necesitaba yo? A ver si se acuerdan. Bueno. Primero que nada. Necesito la variable. Que es el objeto. ¿Sí? Nosotros de ahora en adelante. No le vamos a decir variable. Le vamos a decir objeto. A la variable. Simplemente a las primitivas. Estas son las primitivas. Todas son variables. Pero es para tener un poco más ordenados los conceptos. Entonces. ¿Por qué le digo objeto? Porque yo sé que. Ah. Si objeto. Ahora necesito navegar. Dentro de ese objeto. Yo ahora. Voy a entrar a esta clase. ¿Cómo entro? Signo importante. El punto. ¿Sí? Ahora. A través de ese punto. Ahora sí. Me está diciendo. Mira. Vos. Dentro de ese objeto. Él tiene. Apellido. Nombre. Un método. ToString. Edad. Y todos esos métodos que están abajo. ¿Qué necesitas? Y bueno. Nombre. ¿Sí? Ven. Estoy navegando. Acuérdense. Esto. Métanselo en la cabeza. Ahora. Al trabajar con el objeto. Empezamos a navegar. ¿Y cómo? Con el punto. El punto es el que me permite. Tener acceso a todo lo que está acá. Apellido. Punto. Edad. Bien. Guardamos. Levantamos. Y ahora sí. Fíjense. Está funcionando. La aplicación. ¿Sí? Le hago una consulta. ¿Y por qué no se lo trabaja directamente en la otra pestaña y te ahorrá todo el tiempo ese? En la pestaña que dice persona. Sí. Que haga acá qué cosa, por ejemplo. Claro. No sé. Como para levantar el programa. Todo lo que se hizo en la otra. Hacerlo directamente en una, digamos. Ah, bueno. Pero. En realidad. Acuérdate que es lo que hemos estado haciendo anteriormente nosotros con los ejercicios más básicos. Sí. Acuérdate que vos, en los primeros ejercicios, vos ponías, como bien dice acá, un nombre, un apellido, y después lo mostrás en el cartelito. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Otra ventaja que tiene el trabajar con la programación orientada a objetos, que nos va a permitir tener mejor organizado nuestro proyecto. Acá yo, simplemente, bueno, lo metí en dos clases distintas. Pero, más adelante vamos a trabajar con el modelo vista controlador. El famoso modelo vista controlador. ¿Dónde? El modelo va a ser un esquema, por decir así, de cómo va a estar plasmada mi aplicación. Dentro de eso va a ver cómo se relaciona una clase con otra. Bueno, ya vamos a ver muchos temas más complejos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que menos tenemos que hacer es que haya menos código en cada lado. Porque esté lo más limpio posible. ¿Se entiende? Ahora, lo que pasa es que, claro, es un ejemplo muy básico, muy primitivo. Y como que te comprendo con todo. Te entiendo con el alma que voy a... Pero, ¿para qué tanto quilombo si tranquilamente mandamos este código? Y funciona. Y sí, tenés razón. Pero, mejor vayamos a espacito y vamos a comprender por qué. Ya vamos a trabajar una aplicación con su modelo vista controlador. Y me van a comprender. Pero ahora, ahora hasta acá. Estos conceptos de navegación, todo eso. ¿Se va comprendiendo cómo vamos con eso? Bien, bien, profesor. Bien. Lo otro que vamos a hacer. A pedido, como decía el compañero, que no me dio tiempo, vamos a ver el tema de los packages. ¿Sí? Y otro tipo de alcance. Acá fíjense que nosotros tenemos un paquete por defecto. Pero lo ideal hubiera sido que yo hubiera hecho un paquete. Por ejemplo, Package. Recordemos que los packages son carpetas para Windows. Pero bueno, acá en el hash le llaman Package. Bueno, que se llame Module. Ahí está. Y esto que está acá, Persona. Estoy buscando el código. Ahí está. Cortamos. Perfecto. Ahí está. Y ahora va a explotar todo de vuelta. Más. La vamos a complicar otro poquito más también. Bueno, acá. Fíjense. Ya apareció unos cartelitos. Porque claro. Dice. Pero no. No sé. No. 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 No conozco esta clase. Acá me dice el Package. No hay Persona. Sí. Pero no. No sé. ¿Cómo hacemos para llegar ahí? ¿Qué pasa? Vamos a ver los tipos de modificadores. Adelante de cada variable. Existe lo que se llama modificador. El modificador. Este tema es encapsulación. ¿Sí? Estamos encapsulando nuestras variables. ¿A través de quién? Del modificador. Vamos a ver el Point. Ahora sí lo vamos a ver un poco mejor. Esto no fue muy claro. Yo tengo el modificador. Yo tengo el tipo de variable. Bueno. La variable con sus características. El tipo de variable. Podríamos decir acá el nombre. ¿No es cierto? ¿Qué es esto del modificador? Es el que me va a dar los accesos. Los alcances. De donde yo puedo acceder o no a mi variable. Son cuatro. Los modificadores que tenemos que conocer. O los que existen. Cuando yo no pongo nada acá adelante. Tengo un modificador que se llama Default. ¿Sí? Default. En realidad no hay que escribirlo. Pero se entiende que es este. El modificador. ¿Sí? Hay otro que se llama Public. Si yo pongo Public. Yo pongo Public. Vamos a empezar con el Public. Aguarda. Cuando yo pongo Public le estoy diciendo. Mira. Esta variable. Si bien está en otro paquete. Puede ser accedida desde cualquier lugar del programa. No le interesa que esté fuera de otro paquete. ¿Sí? Está fuera de la clase. Fíjense que está fuera de la clase. Y aparte está fuera del paquete. El alcance del Public es una forma muy global. No le interesa. Entonces. Que esté o no dentro la clase del mismo paquete. Ahora. Al default. Que es cuando yo no tengo nada. Tiene alcance de cualquier parte. Desde cualquier clase. Siempre y cuando. Estén. Dentro del mismo paquete. Por eso. Cuando nosotros estábamos acá. Funcionaba. En cuanto yo lo moví. Al otro paquete. Que es model. Explotó. Vieron que estaba todo rojo. Es más. Si lo pongo ahí. ¿Sí? Guardo. Va a explotar. Porque me dice. Este no lo conozco. No tengo alcance. Sin embargo. Para estas dos variables. Sí tengo alcance. ¿Ven? Ahora. Ese es otro modificador. ¿No? Hay otro más que vamos a trabajar. Que es importante que también lo sepamos. Que es. Private. Y acá la complicamos más. Pero quédense tranquilos. Por ahora. Son los modificadores que vamos a ver. Después hay otro más. Que se llama. Protected. Pero no nos hace falta. Nada más. Con esto que estamos viendo acá. Voy a. Bien. Modificador. Otra vez. Nota error acá. Otra vez. No reconoce. En realidad vamos a guardar. Para que vean. Que nos va a explotar todo de vuelta. Otra vez. Me dicen. Pero no. No sé. No. ¿Cómo accedo a esto? La característica que tiene el private. Es que únicamente puede ser accedido. A esta variable. O al método. Porque estos modificadores. No solamente. Trabajan. Para las variables. Sino que también para los métodos. ¿Sí? Puede únicamente. Accederse a esta variable. O a ese método. Dentro de la misma clase. O sea. Mientras yo esté. Dentro de estos paréntesis. De estos paréntesis. Perdón. De estas llavecitas. Yo voy a poder acceder. A estas variables. O al método. Como bien les decía. Ahora me dicen. ¿Y cómo hacemos? Bueno. Primero que nada. El primer objetivo es. Tener código limpio. Que. Si. Yo estoy en otro lado. Tratar de que sea. Cuando se sugiere. En el momento de completar. Que estoy desarrollando. Cosas así. Que no me llame. Alguna variable. Que yo no. Que me puede perjudicar. En el programa. Entonces. Es una forma. Como de cuidar. El software. También. Me exige. Porque en realidad. Esta es la forma correcta. De empezar a trabajar. Yo acá le estoy dando 25. Pero no se hace así. La forma. Ya estamos entrando. Un tema un poco más grosso. Esto sería así. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. ¿Cómo accedo? Y acá viene. Lo que se llaman. Los famosos. Métodos. Getter. And setter. Los getter. And setter. El método. Para obtener información. Y los métodos. Para setearle. Para darle información. A la variable. Esos métodos. ¿Por qué lo hago atrás de método? ¿Por qué no hago? De llamar de forma directa a la variable. Porque esos métodos. Ahora. Se encargan de filtrar. Si es necesario. Dar alguna. Alguna validación. O trabajar. Antes. De persistir. O obtener ese valor. De la variable. Que va a ser. Normalmente persistido. En una base de datos. O en un archivo. ¿Sí? Si yo lo hago directo. Puede que explote. Por ejemplo. Tengo edad. Y le mando un número. De cinco dígitos. Y está dentro. De lo que me puede el entero. Si se dan cuenta. Pero. Obviamente. A lo mejor. Un setter. Me hubiera hecho el filtro. No. Tiene que tener hasta dos. Como mucho. Tres dígitos. Por decir. Que me valide. Eso. Es donde hacemos las validaciones. Cuando ya lo aprueba. Lo manda a la. A la variable. Y esa variable. Ya se puede trabajar. Lo puede persistir. En una base de datos. O en un archivo. Normalmente una base de datos. Entonces. ¿Cómo hacemos los veteran setter? Lo podemos escribir. Yo sé que a ustedes les gusta escribir. Podemos hacer. Public. Public. ¿Por qué public? A ver si alguno me contesta. ¿Por qué public? Para poder trabajarlo. Porque se puede ver desde otra clase. Trabajarlo en la otra pestaña. En la otra. Sin importar la. Que esté en otra. En otro package. ¿No es cierto? En otro package. Exacto. Exacto. Sin embargo. Tendríamos que estar escribiendo. Public. Boy. Bueno. Nos vamos a demorar un poquito. Pero. Nuestro entorno de desarrollo. Nos permite. Agilizar este trabajo. ¿Cómo? Vamos a presionar. La tecla. Alt. Insert. ¿Sí? Tecla. Alt. Más. Insert. Se nos hace este menú. Entonces. Getter and Setter. Seleccionamos. Y sale con fruta. Guardamos. Y ya tenemos nuestros métodos. ¿Sí? Ya tengo todos mis métodos. Entonces. ¿Cómo accedo ahora acá? Como bien les dije. A través del método. Getter and Setter. Primero tendría que setearle un valor. P. Fíjense. Fíjense. El get. El get. ¿Ven? Y los setter. Set. 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 Se tiene que llamar sí o sí set. O se tiene que llamar sí o sí get. O podría haberle dicho. Obtener valor. Apellido. Obtener edad. Obtener nombre. ¿Quién me puede contestar eso? ¿Están pensando? ¿Están esperando que les dé la respuesta? No. No entendí. En el caso mío. Bueno. ¿Cómo? La pregunta no entendí. Si sí o sí. Tiene que empezar la palabra get o set. Acá ven que acá dice get. Apellido. Get. Edad. ¿Ven? ¿Qué pasa si yo les hubiera dicho? Mirá. Yo lo quiero en castellano. ¿Por qué no le ponemos obtener? Apellido. Obtener edad. Profe, ¿será porque es una palabra reservada? Que tenemos que usar esa. Bueno. En realidad. Es una nomenclatura. Realmente esto que está acá es una nomenclatura. Yo si quiero lo puedo cambiar. Obviamente si yo cambio acá. No. Perdón. Esto sería obtener. Obtener. ¿Sí? Yo tendría que cambiar. Ahí guardo. Ahí está funcionando. Si yo llamo al método. Ahí está obtener. ¿Ven? Ahí está obtener. ¿Pero qué pasa? Por nomenclatura. Otra vez. Así como se recomienda que las variables empiecen en minúscula. Que las clases. O lo mejor dicho. Los objetos. Estén en mayúscula. Las clases. Empiecen en mayúscula. Acá. Se llame get. Se recomienda. Pero a lo mejor. Bueno. Si a ustedes les resulta más cómodo. Mirá. Yo le puse obtener. Y me funciona. Bueno. Pero les digo. Cómo es el tema. Sí. Les va a funcionar igual el comando. El código. Todo. Pero. Esta sería la forma. Limpia de programar. Por decir. Ahora. Si yo le quiero asignar un valor. A mi variable. ¿Qué tengo que usar? ¿Un get? ¿O un set? ¿Un get? ¿Un set? ¿Quién dijo get? Con get estoy trayendo. Lo que tiene. Bien. Le damos un truco. Primero que nada. ¿Get en inglés qué significa? Obtener. Obtener. Acá. Me está diciendo. Mirá. Vas a obtener un string. Vas a obtener. Un int. Y vas a obtener. Un string. ¿Sí? Y yo quiero obtener. En el caso de. Darle un valor a la variable. O quiero. Como bien dije. Darle un valor. Le quiero. Le quiero asignar. Si es así. Otro truco. Si yo tengo que asignar. Fíjense. Miren lo que hay acá. Entre paréntesis. ¿Qué hay acá? No hay nada. No hay nada. Pero acá ¿qué hay? Apellido. Ahí está. Ahí. Acuérdense lo que vimos en la programación modular. Ahí estaríamos aplicando a programación modular. Y estamos conectando. Como les decía en la clase pasada. El HMI con el HMI. Le estamos pasando la información a la que pasa por el mismo lado. ¿Ven? Y todo lo que son set. Son void. Porque no van a retornar nada. No porque yo le estoy dando vida. ¿Sí? Ahora vamos a ver el flujo de datos. Vamos a asignar el nombre. ¿Quién es el más copado del grupo? Bien. Gracias. Alejandro. ¿Quién era? Bueno. Vamos a poner un nombre. T.set. Apellido. Y a edad le pasamos el 25. Lo guardamos. Ahora. Acá. ¿Cómo hago acá? ¿Quién me resuelve esta parte? Punto P.set. Nombre. Sería punto. Punto get. Sería. Get nombre. Claro. ¿Por qué no pongo nombre? Porque ya lo puse private. Está encapsulado. No lo veo. No existe. No existe. Como bien les dije. Una forma de medidas de seguridad que tiene. Que se hace en la programación orientada a objetos. No es que sea propio Java. Lo que puede cambiar a lo mejor, por ejemplo, con PHP, con Python, entre otros. Pueden ser los signos. O a lo mejor acá en PHP, por ejemplo, no hace falta ponerlo. Y sí, se tiene que instanciar de este lado. Son cositas. Pero la idea es la misma. Entonces acá le vamos a dar un get. Get nombre. ¿Se va entendiendo o estamos rápido? Muy lento. Muy lento. Me dice que tiene 18. ¿Será verdad? No, no puede tener 18. Vos sos de arriba. Tranquilamente es muy inteligente. Así que. No, no, no. Pero no, no. No, nada que. Bien. Fíjense. Ahora vuelve a funcionar nuestra aplicación. Ahora vamos a destripar nuestra aplicación. Vamos a ir por partes. Para entender el flujo de datos. Primero vamos. De paso vamos a aprender a devaguer. Devaguer es una forma de ir traza por traza para poder encontrar si hay algún error o no en el caso que estén programando. ¿Cómo hacemos? Fíjense. Acá tengo la línea. Hago clic en algún numerito que me interese. Bueno, no en el numerito, sino justo en la línea. No es que estemos jugando. Yo quiero que haga un break acá. Se le llama esto. Break. Estos son breaks. ¿Sí? ¿Y cómo levanto el debug? Ah, antes que nada también quisiera hacer un break. ¿Cuál hicimos? Con nombre. Y con... Todo con nombre. Acá. Ahí. Hacemos con nombre y con nombre. Ahí está. Esto se llama devaguer. ¿Saben de dónde viene el concepto de bug? ¿O qué significa devaguer? ¿O qué significa devaguer? Como una pausa. Sería perfecto, ¿no? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Como algo como una pausa, puede ser o no, ¿no? No. Bueno, sacar bug. ¿Pero qué es un bug? ¿De dónde viene la idea de bug? ¿De dónde viene la idea de bug? Errores. Bueno. En realidad, la historia... Claro, ahí está el Axel. El Axel la pegó. Es un bicho. En realidad, más o menos, también la pegó, no mucho que damos. Las computadoras antes eran grandes, ustedes lo saben muy bien. Grande, grande. Trabajan con válvulas. Y cuando tuvieron que sacar las estadísticas, hacían censos, mejor dicho, en Estados Unidos, cosas así, fallaba la computadora. Y no sabían qué lo que era. Cuando fueron a ver, era una polilla que se había metido en una de las válvulas. Estaba trabajando mal. De ahí es cuando viene el concepto de bug, de suciedad. Y entonces, se lo asimila, se lo hizo, lo capturaron los programadores, cuando dicen, vamos a depurar, vamos a limpiar nuestro código, para decir errores. Entonces, es una forma de buscar, como dice, si está trabajando bien la variable, si cómo va el flujo, porque puede estar bien la programación, pero la lógica no puede estar en algo fallo. Bueno, ¿cómo lo corremos? Bueno, acá tenemos el debug. Debug project. Ahí estamos. Está buena esta herramienta, la verdad que, ahora no va a ser fácil, pero después van a ver lo que... Acá tenemos los comandos, para correrlo si lo quieren hacer con interfaz. Yo me detengo en este break. En este punto, en esta línea. Le voy a decir, avanza, avancemos un poco. F8. Cuando se detuvo ahí, viene a este método, programación modular, ¿se acuerdan? Que me pegó un string. Cuando se detiene acá, fíjense, ¿cuánto vale? Analicemos paso por paso. ¿Cuánto vale nombre? Miren lo que dice ahí. ¿Cuánto vale? Nada. Nulo. ¿Sí? Nada. Ahora, si yo avanzo un poco más, ¿cuánto vale nombre? Alejandro. Alejandro. Exacto. Ya tiene una... Es más, si yo voy acá, es nombre, es la misma variable. Fíjense, de acá a acá es lo mismo. Si yo me pongo ahí, nombre. Nombre, ¿ven? Ya está cargado, ya está seteado. ¿Sí? Y miren a dónde está la línea verde. Todo eso ocurrió con el set. ¿Por qué? Porque venía Alejandro acá, le pasó el valor acá, ¿sí? Y ahí cargó a la variable que está con el private. ¿Se entiende el flujo? Vamos de vuelta. Tenemos el método, ¿sí? Set nombre. Yo le estoy pasando en el parámetro Alejandro. Me vengo. ¿Quién está en el parámetro? Acá, esto que está acá, es un dispositivo apagado. Ahora empieza a funcionar. ¡Fum! Le pasa la corriente. Viene Alejandro acá. ¿Sí? Acá está Alejandro. Pasa Alejandro acá. ¿Ven que es interno? Fíjense que si yo selecciono esta variable, se pintan las dos. Y como tiene el mismo nombre, acá, nombre, le ponemos la palabra reservada this, que hace referencia a la variable global de esta clase. ¿Ven? Si yo lo pinto, se me pintó nombre, 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 ven afuera. Entonces, este que está acá, carga, a nombre, y ahora, ¿cuánto vale nombre? Alejandro. Sin embargo, esta variable nunca se limpió. Es más, yo podría ahora limpiarla y setearla para que se vea. Pero tendría que tener el programa. ¿Se va entendiendo el flujo? ¿La idea? Jugamos de vuelta. Bien. Pregúntenme, cualquier cosa. Perfecto. ahora sí ya, ya estamos mejor. Claro, no decían nada. Este nombre, lo podemos haber cambiado tranquilamente, pero, no hace falta, ya lo creo el entorno de desarrollo. Sigamos entonces corriendo la aplicación. Nombre, ya está seteado. Ahora, ¿cuánto vale apellido? Nulo, no vale nada. Claro, porque nunca, pasamos por apellido. Todavía no lo hemos seteado. ¿Ven? Ahora vamos a correr. Venimos a apellido. ¿Cuánto vale apellido? Metemos, ya lo hizo. Con F7, me puedo meter, ¿Ven? Edad. Viene la edad acá. ¿Ven? Eso es lo del tema del parámetro. Fíjense, edad es igual int 18. Le estoy pasando un int 18. Y ahora empieza a funcionar. ¿Ven? Ahí se conectó, pasa la corriente, conecta, empieza a funcionar el método. Esto es dentro del mismo motor y manda la respuesta. A la variable global. ¿Para qué? Para que yo después pueda también interactuar con estas variables de alguna forma. Siempre a través de los métodos getter and setter. Terminamos de correr. Ahora viene acá. Get. Como yo ahora necesito obtener valores, fíjense que ya los get, a diferencia de los set, los set son todos void, los get, tienen un tipo de retorno, de variables. De hecho, como bien dice la palabra, return, retornan. Están devolviendo algo, nos están dando algo. ¿Sí? Por eso lo pude mostrar. Entonces, acá viene Alejandro, entonces me va a dar, me va a devolver Alejandro. Ahí está. Por eso es que me lo mostró. Vamos a correrlo ahora en la aplicación, porque creo que se ha entendido el proceso. Signo mucho. Y ahora dice, de esa manera se nos completa la aplicación. Vamos a sacar los break. Puntos. Eso entonces como para comprobar de que el programa está funcionando bien, nada más. Sí, sí, para testear, porque muchas veces voy a decir, pero por qué no me carga bien, o voy a decir, pero si está, pasa la variable, ¿qué me está faltando? Y a veces son, porque tenías que ponerlo antes, o te olvidaste de refrescar la pantalla, por decir cosas así. Y eso te ayuda a ir paso por paso, y vas viendo la traza, acá está el error. Entonces vas cada vez, arrinconando más el error, hasta que lo podés corregir. Eso no quiere decir que es más, que viste, ah, lo hago ahí la traza y sale al toque, pero te ayuda mucho. Se utiliza muchísimo esto, lo que es de back. Hay distintas formas de hacerlo. ¿Y el error, profe, cómo te lo marca? ¿Te dice? No, el error, a ver, error eso de acuerdo a lo que vos querés como respuesta. Convengamos que yo ahora, no hay error. Pero otra vez, a lo mejor vos querés persistir, por decir, en la base de datos, no sé, te voy a tirar una verdura, pero es como para más o menos que se entienda. Vos querías, por ejemplo, la edad, vos decís, bueno, hice toda una validación, y, la edad no puede ser 500. Y va y te guarda en la base de datos 500. Y vos decís, pero ¿a dónde está el error? Pero si, pero si lo puse, y empezás de variar, a ver, a ver, viene la traza, viene, viene, cuánto va la variable, a ver, y recupera el valor, y ahora viene, ahí puede estar. Y empezás a volver a probar. Ya está, ya lo arreglé. Una cosa así, esa es la idea de... Sí, va recorriendo la línea para... Claro, y lo va frenando para ver realmente, porque uno a lo mejor, a la idea global así, y esto era así, pero, ¿qué pasó? Y a lo mejor te olvidaste, tendrías que haberlo cargado antes, porque ya estamos hablando dentro de la lógica, no dentro de la sintaxis. Ahora, si yo, por ejemplo, no pongo esto, ahí nomás explote y me dice el líder, te falta la sintaxis. No está bien, y yo lo quiero levantar, va a explotar. ¿Ven? Ya. Pero, son cosas internas, como bien decía, como el tema de la edad, están válidos, pero para Java es un int, no él no sabe si es una edad, si es una dirección, no sabe. Va en uno como hace la lógica para que eso se valide. Por eso, el tema de los letras setters, también un montón de otras cosas. Bien. no, no quiero confundir mucho, hasta ahora, ¿cómo vamos? No, bien, profe, bien. Bien, profe, se entiende. Bien, bien. Profe, ¿puede hacer la parte esa donde obtuvo los, ahí, los, los get y set? Sí, diga, que necesitan. ¿Cómo, cómo era que lo hizo rápido, o sí? Ah, las teclas rápidas, en NetBeans, vos podés presionar las teclas Alt, más, Insert, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa? No te va a salir todo el menú porque ya hice lo que es transiter, pero me está ofreciendo otra opción, que son los constructores, que lo vamos a ver la clase que viene. Ahora, no. Ah, sí. Alt, Insert, ¿sí? Y te crea todo solo. Así es como este. Mirá, lo vamos a borrar. No tengo nada. Otra ayuda, fíjense que ahí se me subrayó en grisecito, ¿sí? Me está diciendo que el campo no ha sido utilizado, aún no ha sido utilizado, ¿sí? Eso es para, mirá, esta variable no me sirve, la borro, chao. O me sirve, pero me he olvidado de hacer algo. En este caso, Alt. Insert, Getter and Setter, y subrayo. Esta es una forma, ¿quieren que les comparta otra? Les comparto otra forma. Está buenísimo, te ahorro un montón de tiempo. Olvídate. Esa es la idea de trabajar con un entorno de desarrollo. Miren, vamos a hacer otra parecida. Alt, Insert, ¿sí? Agregar propiedad. Propiedad. Entonces, acá, en agregar propiedad, le vamos a decir, nombre, acá tenemos nosotros lo que se llama nombre, nombre de qué tipo es, string. Lo vamos a poner, el modificador, private, ¿sí? Le vamos a generar, los veteran, etcétera. Esto que está acá, es el texto, que me explica, pero que no hace falta. Para que quede más limpio, lo ponemos así. Le damos, OK. Y fíjense, creo las variables con su veteran setter. Me vuelvo a posicionar acá abajo. Alt, Insert, agregar propiedad. Acá le vamos a decir, bueno, ahora, viene el API. Destinamos esto. Veteran setter. ¿sí? Ahí está. Y si querés, eso va, yo les comparto toda la forma de trabajar. Edad, de tipo, edad, entero, perdón. Acabamos esto. Ahí está. Fíjense, ya tenemos armados, para darle formato, botón derecho, format, y ya tiene formato nuestra clase, nuestro molde, por decir así. Y, estaría nuestra aplicación nuevamente. Lo ejecutamos, y ahí está funcionando. Ahora, ¿Quién es el copado del curso? Lo vamos a poner acá. Vamos a leer los nombres. Quédense tranquilos, no les voy a tomar pruebas. Bueno, vamos a ponerle a Daniela, que también hizo una buena contestación por ahí. ahí está. El apellido no hay que ver, no me importa. Bueno, algo que no haya quedado en claro, recuerden que esto que está acá, esto que está acá, ¿cómo se llamaba en forma global? Se llama encapsulación. Cuando nosotros hacemos esta parte, esto es la encapsulación. Ahora, esta técnica se llama encapsulación. Esta partecita es el modificador, ¿se entiende? ¿Qué tipo de modificador tiene? Private, Public, y el otro, ¿cómo era? Default, por ahora. ¿Se entiende? Sí, pero bien. Sí, me aprendí el nombre de varios días. Bueno, chicos, hagan este ejercicio, este mismo. Por ahora no la compliquemos. Así como está, nombre, apellido, si quieren le pueden poner más características. Lo pueden practicar o tipiándolo, practiquen también lo que era la forma de vaguear. Es más, pueden agarrar la calculadora que hicieron en la clase pasada y la pueden testear. Pero para practicar, ya después vamos a ir haciendo aplicaciones un poco más complejas. Pero bueno, esa sería la tarea por ahora. No sé si tienen algo más para comentar. Pero fue una preguntita, ¿cuál es la ventaja de la encapsulación? Encapsular, porque lo mismo nosotros lo habíamos hecho desde una primera página cuando con System Outprim. O sea, nosotros imprimíamos, pero ¿cuál sería la ventaja de esta forma? En cuanto a desarrollo, porque fíjate vos, que a lo mejor hay variables que vos son muy delicadas y no las querés tocar. o las vas a ir accediendo a ellas de una forma muy precisa. Por ejemplo, fíjate, si yo quiero acceder acá, por ejemplo, a nombre, no hay problema. Si yo a nombre, yo digo, che, nombre realmente para que me haya cambiado, le vamos a ir publica, así va a ser un poquito más. Hagamos cuenta que estas variables no están delicadas, en realidad no están bien trabajadas, así proponemos. Entonces, ah, nombre, no hay problema, de acuerdo al valor, porque no es sensible esa variable, pero normalmente es una forma de protección, porque si yo llamo, yo acá podría haber puesto, qué sé yo, otra variable, bueno, como está acá, private, public, public. Cuando yo completo, al momento de desarrollar, ven, me está ofreciendo esta variable únicamente, las demás no. Como bien decía, también el hecho de trabajar con los Eterans, Eterans, también es una forma de filtro y de seguridad, como puede ser con el tema de la edad, la edad, vos lo vas a poner, ahora no tiene ningún tipo de validación, pero adentro se le podría programar una validación, por decir, que tenga hasta dos caracteres, nada más, y que una vez que se cumpla eso, vos te estás asegurando de que entre acá. Son esas cosas que tiene el tema de trabajar con los modificadores, más que al usuario, a vos como desarrollador, para eso sirve. No sé si es claro. No, sí, se entiende. También, la otra, al momento cuando te ofrece completar, porque nosotros después vamos a estar viendo lo que es herencia, lo que es asociación, ¿sí? Y vos vas a decir, bueno, que me ofrece, y ahí vas a ir viendo, ah, esto se puede, esto no, o va. La idea es que cada vez se ofrezca menos, que haya como una fachada simplemente, para que sea más fácil de cargar o persistir los datos. Lo vamos a dejar en private, así todo lo que viene, bien, y ya estamos terminando. Bueno, chicos, si ya no hay más dudas, nos estamos viendo entonces la clase que viene, si Dios quiere. Nada más. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Chau, profe, nos vemos. Chau, nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chau.